El asunto está en que también, lo dijo Andrés Manuel López Obrador, pero se publicó en el periódico Esquital 24 Horas y en La Razón, si no me equivoco, que la Secretaría de Hacienda, ya ve que estuvieron diciendo que muchos diputados estaban cobrando cuota a los alcaldes, para decir, ok, te va tal obra, pero te muestras con el diezmo y vas a contratar a tal compañía, ¿no? Eso no estuvo negociando durante la reforma hacendaria, que no ha pasado, ¿nunca? Pues pasó ahora más que nunca, ¿no? No, resulta que dicen que siempre ha pasado, pero según las denuncias periodísticas que Andrés Manuel Liso menciona ahí en el video del lunes, es que Hacienda dispuso de un fondo de 24 mil millones de pesos, Andrés Manuel dice 54 mil, 20, que ese fondo se iba a repartir en obras o proyectos ejecutivos de 30 millones de pesos para que cada diputado pudiera colocarlos en su ciudad, y entonces lo único que le decían a los diputados es tráeme el proyecto ejecutivo, que no pase más de 30 bolas, y yo te lo comprometo y lo fondo aquí mismo, ¿no? Y entonces, esa es la referencia, la que hace alusión Andrés Manuel cuando dice que la Secretaría de Cine del gobierno de Peñarito compraron a todos los diputados del PRI, del PAN, del PRD, de... Del verde... De todo, o sea, que a cada diputado le dijeron, tú agárrate un proyectito de 30 mil millones, entonces, aquí está el dinero, nada más entrégame un proyecto ejecutivo de algo, realizarle una obra, y tú con eso vas y lo colocas en tu ciudad. Te queda bien. Y los, eh, sí, era para darle resultados a los representados, pero, pero resulta que muchos diputados dijeron, pues, pues, ¿de dónde? Y se agarraron la cobra del diezmo, de ahí surgió la cosa esta. De 30 mil ocientos, pues, te tocan tres, el diezmo, así nomás por, por, quítame estas pajas, ¿no? No, ahí va el proyecto ejecutivo, entonces, por eso estuvieron cayendo, quejándose muchos alcaldes de que les estuvieron cobrando cuota o extorsionando, que es lo que ocurre aquí cuando hagas una lana para que te dejen trabajar, ¿no? Sí, eventualmente es lo que estaban haciendo a nivel nacional, ¿no? Y, 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 y esto también está, esto a punto, ha estado a punto de tumbar al líder de la bancada del PAN en la Cámara de los Diputados, porque él es uno de los personajes que han mencionado a los propios palistas y alcaldes de los, de los partidos, entonces, es el PIB denunciando que estaban cobrando la cuota por todas estas obras. Imagínense la cantidad de recursos que, que, que se han desviado de esa manera a través de, de nuestros legisladores, de nuestros diputados, de nuestros legisladores. Pues, ahí va, hay, échese la cosa, 24 mil millones de pesos. ¿Entra cuántos? El diezmo sería, el diezmo sería, el diezmo sería, dos, cuatrocientos millones. A ver, no, pero es el, eh, treinta, a ver si es cierto que le cuadran los números a, 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 a los medios estos. Serían treinta, no más de treinta, ya sabemos que son millones, treinta por quinientos, que son los números de diputados. ¿Cuánto le da? Treinta por treinta por cinco, quince. ¿Quince? Quince mil millones. Mil, sí. Ah, entonces quiere decir que uno, otros diez mil más, o nueve mil más. Supongo que para los arreglos finales, ¿no? Lo que le quería decir es, es de que, obviamente, de, eh, existe la complicidad no solamente de, de, de quien da el dinero, de quien lo recibe, y de quien lo compromete a una obra, ¿no? Lo genera, sí, sí, sí. Lo destino. ¿Por qué, por qué, por qué los, nuestros gobiernos municipales, en este caso, no han denunciado el hecho de que, de, de que se les está pagando el diez por ciento a los diputados de los distritos, de esta, al menos a quien, de esta, de esta ciudad? Bueno, aquí no sabemos si, no sabemos, no sabemos si ocurre otra cosa, pero, pero a nivel de ser cierto, de ser cierto, obviamente, hay una complicidad enorme en todos los niveles. En todos los niveles. En todos los niveles. Y responsabilidad. Y de ahí se hablaría que con eso se compró la, la voluntad de los diputados para sacar adelante las reformas. Desde luego, no todos votaron a favor de las reformas, pero sí hubo mayoría, tanto en, en la Cámara de los Diputados como en el Senado de la República. Y ahora viene la, la madre, eh, de todas las reformas. Es una figura, un grosajón, una vinga. La madre de todas las reformas. La madre, no, no. Este sería el padre, por si es. Y ese, usted dice que podría ser, este, incluso, ¿no? Irlámico, ¿no? Bueno, ya. Eh, eh, la madre de todas las reformas sería la reforma energética. Que parece que, que, eh, a querer y, ¿no? Se está retrasando porque la querían sacar ya, ¿no? Finalmente el PRD ha dado tres días. Pues sí viene la reforma, pero hasta febrero, ¿no? Y Gamboa Patrón, que es uno de los que determina cosas, pues le mandan a aparecer como que él determina. Dijo, no, no, tiene que salir este año. Y es el tiro, no, que se trae hoy. Pero con todas estas, eh, revelaciones periodísticas que han estado surgiendo, eh, lo único que se hace es, es abonar la percepción negativa que mayoritariamente e irremediablemente parece entender todo mexicano sobre, eh, los diputados en específico. Los diputados generan menor confianza que, que, que los genízaros, o sea, que, que los chotan. En, 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 las mediciones anuales que se hacen de, con, índices de confiabilidad siempre sale arriba, eh, la iglesia, los medios de comunicación, las universidades, en su momento. Y el diánsito estuvo, y tuvo un bajonazo por culpa de Calderón, en los tiempos de Calderón. Y luego, y luego, eh, está ya, eh, los gobernantes, el, el, el Senado de la República, las policías, y luego los diputados a mero abajo de la tabla. O sea, son los que generan mejor confianza, menor confianza en el imaginario mexicano. Tenemos que ir a los anuncios otra vez, ahí venimos.